Las horas más lindas, las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensar, amor, tú me acostumbraste a ser como un niño, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensar, amor, pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Mas nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré cuánto yo te quiero y cuánto te amaré Tu fuiste y ha sido para mí el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios Quisiera esta noche tenerte conmigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensar, amor, tú me acostumbraste a ser como un niño, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensar, amor, pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré cuánto yo te quiero y cuánto te amaré Tu fuiste y ha sido para mí el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la luna y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré cuánto yo te quiero y cuánto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios